Bienvenidos a este tutorial que muestra cómo hacer una avispa, bueno, una avispa con antenas, como esta, o una avispa sin antenas. En realidad es la misma, solamente habría que colocar o antenas o no antenas. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil, vamos a verlo. Para hacer una avispa necesitamos todos estos papeles. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Del mismo tamaño, pero no del mismo color. Dos de color negro. Uno le vamos a dejar sin cortar y otro lo vamos a cortar. Y de los cortes nos vamos a quedar con un cuarto. Este va a ser el cuerpo, esta va a ser la cabeza. Estos dos los vamos a dejar en grande porque de aquí van a salir las alas. Y vamos a necesitar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis patas, un cuadrado para el abdomen y luego uno y dos para las antenas. Con lo cual nos van a sobrar estos tres. Bueno, en resumen, ¿cuántos hay que tener? Uno negro grande, dos grandes amarillos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cuartos de amarillo y un cuarto de negro. Vale, fácil. ¿Y qué hay que hacer con todos? Pues esto es muy curioso porque con este de aquí hay que hacer una cometa por las dos partes, pero con estos hay que hacer con todos recometas. Bueno, vamos a empezar con el cuerpo. El cuerpo empieza por cometa. Todos empiezan por cometas. Es lo curioso de este sistema, este sistema C, un C de cometa, claro. Aquí doblamos una cometa de este modo, por este lado, pero es que por este hacemos lo mismo. Y entonces sería una cometa por un lado y por el otro, que en realidad esto es un rombo. Muy bien. Y ahora buscando el centro de la figura, que podemos buscarlo rápidamente de esta manera, vamos a llevar estas esquinas al centro. Doblamos una y doblamos la otra para que se junten en el centro. Y una vez que se han juntado, cerramos y de aquí va a salir el cuerpo. Vaya, pues no es difícil. Pues no. ¿Qué hay que hacer ahora con todo esto? Pues con todo esto tenemos que hacer recometas. ¿Y cómo se hacen las recometas? Bueno, vamos a hacer una grande. Lo dice la palabra. Una cometa es esto y una recometa pues será volver a hacer una cometa. Que tampoco hay que ser un experto. ¿Tenemos hecha la cometa? Pues ahora una recometa. Anda, es curioso. Pues sí que lo es. Sí que lo es, sí que lo es, sí. Marcamos muy bien. Y esto mismo hay que hacerlo con todas las piezas. Todas las que nos quedan en la mesa para hacer una avispa. Bien. ¿Qué curiosidad hay aquí? Bueno, pues aquí hay una curiosidad. Que como aquí van a salir las alas, pues de esta esquina a esta esquina pasa una línea imaginaria y nosotros doblamos hasta llegar a esa línea imaginaria. Y cerramos. Esta va a ser una de las alas. Y lo mismo hay que hacer con la otra. Porque las alas tienen que ser iguales. ¿Y con todas hacemos recometas? Bueno, con todas hacemos recometas, menos con el abdomen. Que el abdomen se hace de este modo. Doblamos. Hacemos una cometa. Y ahora abrimos. Y buscando el centro, que se busca así de fácil. ¿Veis? Marcamos ahí. Pues doblamos estos lados hasta el centro. Este va a ser el abdomen. En realidad hemos hecho una cometa. Y, bueno, hemos doblado estas esquinas al centro. ¿Vale? Esta es la única variación. Pero con todas las demás recometas. Así que vamos allá. Ya lo tenemos. Ahora cerramos todas y le damos pegamento a las amarillas. A esta no. Y a esta tampoco. Vamos a dar el pegamento. Pues nada más fácil. Dar el pegamento y cerrar. Así todas. Ya están todas pegadas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apartarlas. Y vamos a dibujar las rayas típicas de la avispa. Para eso necesitamos un papel para poner debajo. Y ahora vamos a dibujar primero por aquí, de esquina a esquina. Con un poquito de anchura. Así un trazo doble. Con un poquito de anchura. Y seguimos haciendo pues entre 5 y 7 franjas horizontales. Así de esta anchura. Así de esta anchura. Las rellenamos. Y este es el aspecto característico de una avispa. Rellenamos bien. Y ya está. Muy bien. Vamos a pegar el abdomen al cuerpo. Pero para ello pues tenemos que volver a colocar la pieza como estaba. Así. Y ahora vamos a elegir pues el lado que tiene más papel que es este. Tiene pues un poco más de grosor que este otro. Y es que este otro lo vamos a tener que doblar. Bueno. Y ahora colocamos con la forma de la cometa hacia el extremo. Calculamos. Y vemos hasta donde debemos dar pegamento. Y vamos allá. Empezamos. Damos por aquí. Y adaptamos. Las dos piezas. Muy bien. Cerramos. Que ajuste. Muy bien ajustado. Y ahora vamos a doblar justo por el borde. Este por aquí. Y este otro lado por aquí. Es muy fácil de hacer. Ahora lo hacemos con los dos a la vez. Para que veamos desde arriba y desde abajo. Bueno. Aquí vamos a tener. Pues el famoso talle de avispa. Esto es bastante más delgado. Como vemos. Y luego aquí se van a colocar las patas. Bueno. Cuando tengamos esto ya marcado. Y bien marcado. Exageramos un poco para luego deshacer. Pues ahora. Esta esquina. La vamos a llevar. Aquí. Sin que llegue. Esta punta. A esta otra. Y ahora redoblamos. Hasta la punta. Ahí lo tenemos. Bueno. Aquí está. Dejamos este cuerpo de momento como está. Y ahora vamos a ir con las alas. Las alas. Pues son excesivamente largas. Y este pico. Pues tiene demasiada punta. Van a introducirse aquí. Pero esto es demasiado largo. ¿Qué debemos hacer? Bueno. Pues podríamos doblar. Pero nosotros vamos a cortar directamente. Lo que sería un tercio de la longitud. De todas formas. Podemos colocarlo así. Para ver la distancia que nos conviene. ¿Y qué distancia nos conviene? Bueno. Pues viendo estas. Que luego se doblan. Se abren un poco. Sería más o menos la longitud del cuerpo. Más o menos. Aquí. Entonces. Pues cortaríamos. Pues esto. El corte. De modo matemático. Sería un tercio. Y vamos a cortar. Los dos. A la vez. Un tercio. De la longitud. De las alas. Colocamos esto aquí. Muy bien. Yo creo que este sería. Un buen tamaño. Sí. No estaría nada mal. Porque luego esto. Se va a abrir. No estaría mal. Lo que vamos a hacer ahora es. Pegarlo con un poquito de inclinación. Hacia arriba. Le damos pegamento. Y esto quedaría así. Y se abriría. Así. Vamos a dar pegamento. Un poco por acá. Y otro poco por acá. Aquí uno. Y lo mismo con el otro. Es muy rápido y muy sencillo de colocar. Aquí lo tenemos. Vale. Vamos ahora con la cabeza. ¿Cómo se hace la cabeza? Bueno. Pues la cabeza. Se hace cogiendo. Esta pieza. Que por cierto. Vamos a pegar ya un poco. Solamente en la parte fina. Así. Porque luego por aquí. Pues vamos a tener que abrir. La cabeza. Y a esta parte pues la acompañamos. Con. Con esta otra. Que son dos. Primero para empezar. Cerramos. Y colocamos. Pues aproximadamente. Así. Vale. Como orientación. Pues vamos a imaginar. Que esto es el cuerpo. De la avispa. Y este sería. El aguijón. Tiene que sobresalir un poquito. Pero esto es simplemente. Una orientación. ¿Dónde damos pegamento? Pues solamente en la parte. Más ancha. Vale. Vamos a quitar esto. Lo vamos a poner boca abajo. Y damos pegamento. En la parte. Ancha. Solo ahí. Como esta es más fina. La cabeza. Pues va a pegar. La parte trasera de la cabeza. Y también va a servir para pegarse. Con la otra parte. Que sería la otra antena. Un poco. Y la unimos. Vamos a ver qué tal. Sobre todo. Que las dos puntas. Pues estén a la misma distancia. Aguantamos aquí un poco. Y prácticamente. Prácticamente. Solamente nos queda. Pues. Empezar a pegar las patas. Pero bueno. Vamos con. Vamos con esta parte. Vamos con esta parte. Otra opción. Voy a ver. Si tenemos la posibilidad. De abrirlo. Así. Otra opción sería. Pegarlas. Abriendo. Esta pieza. Vamos a intentarlo así. Son las dos opciones. De acuerdo. Daríamos pegamento por aquí. Una. Y con esto conseguiríamos tener abierta también esta parte central. Vamos a abrir un poco por aquí. Otro poco por acá. Y vamos a sacar. Y vamos a sacar. La forma de la cabeza. La forma de la cabeza. La vamos a aplastar un poco. Que luego ya ella. Pues cogerá. Cogerá forma. Vale. Aquí tendríamos la avispa sin patas. Ya estaría hecha sin patas. Y ahora vamos a aprovechar pues para introducir ahí las patas del siguiente modo. Vamos a ir colocando por pares. Primero. Primero. Esta. El punto de referencia pues sería esta parte central. Tenemos aquí una. Hacia adelante. Y tenemos la otra. Hacia atrás. Y vamos a hacer lo mismo. Con las del lado. El lado contrario. Una para adelante. Y la otra voy a dar pegamento en las dos. Para que se pegue. Y poder hacer pues. Es lo que hemos dicho del talle de avispa. Esta parte ya está. Aquí mantendríamos cerrado. Presionando. Y ahora nos quedan pues las dos patas traseras. El tercer par de patas. Y este. Y este. Queda un poco más complicado. Bueno. Vamos a ponerlo por aquí. Es un poco más complicado como vemos. De pegar. Pero. Uno aquí. Y el otro de manera simétrica. Digo que es un poco más complicado porque esta parte queda muy cerrada. Y aquí esto queda un poco más al aire. Pero bueno. Con pegamento. Y luego si damos alquil pues no tendremos ningún problema. El alquil o algún tipo de resina. Látex. Cualquier cosa. Con esto. Es con lo que hemos barnizado. Estas avispas. Queda mucho más rígido. Y además sirve para que. Pues para realzar el color. Aquí las tenemos. Y ahora pues simplemente. Abrir. Sin miedo. Sujetando fuerte con los dedos hasta que esto quede bien pegado. Y luego curvar. Estas en ángulo. Estas también en ángulo. Estas. Y estas. Pues sujetando. Y doblando un poco también. Recomiendo. Recomiendo. El barniz. El alquil. Lo que. Lo que tengamos. La cola. Para pegarlas. Y para endurecer. Abrimos. Y luego por último. También abrimos un poco. Las alas. Y aquí tenemos. La avispa. Ya al tamaño que queramos hacerla. Y aquí tenemos. Es un poco. Es un poco. ¡Gracias!